de protección y defensa y de cumplir una agenda mínima de trabajo con un piso mínimo para identificar los derechos humanos de la población médico, gay, bisexual, transgénero, homosexual, intersexual del estado de Puebla. Por lo tanto, esto no ha terminado, no está concluido, el caso de Ángel no está cerrado, la exigencia era todos los involucrados sentenciados y en la cárcel. Solo hay un sentenciado, hay un prófugo y hay dos que están llevando a cabo su juicio y uno de ellos con muchas posibilidades de que salga amparado por un error del Ministerio Público. Esta no es la justicia que hicimos y este no es el compromiso que asumió el gobierno del Estado.